Yo me llamo Ricky Martin 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 Welcome to New York City In a parking empty motor Into my heart, into my money And put your sleep, put your sleeping bell She never brings you water And she order fresh champagne She make you live your crazy life Or make your way of pain Like a bullet through your brain Come on! Come on! Come on! Viva la vida loca Viva la vida loca Here we go, here we go, here we go Welcome to Olivia! To make you take you closer And go dancing in the rain To make you live your crazy life Want to take away your pain Like a bullet through your brain Come on! Viva la vida loca Viva la vida loca Viva la vida loca Y te voy, here we go, here we go, here we go Viva la vida loca ¡Viva la vida loca! ¡Fuerte el aplauso para Ricky Martin! ¡Nos hizo vivir la vida loca! ¿Cómo está Ricky? Buenas noches. Mucho gusto de verlo. Vamos a ver qué le pareció al jurado, Vladimir Bravo. Querido Ricky, buenas noches. Buenas noches. Es sorprendente cómo puedes manejar gestos y movimientos de tu artista con una naturalidad única. Eso es muy importante porque te da una seguridad sorprendente. El mismo Ricky Martin cuando le dieron esta canción en el año 99 tuvo que exigirse un poco más porque es una canción que tiene mucho a ver con rock and roll, no tanto con el pop que le estaba acostumbrado. Entonces había que hacer un trabajo mucho más forzoso para poder llegar a lo que la canción le pedía. Pienso que lo que sucedió arriba de repente te dio un tinte diferente vocalmente y esto te sacó del personaje hasta el momento que llegaste acá. Una vez llegaste abajo, sí, Ricky Martin se incorporó y realmente conseguiste llevar la canción hasta el final. Pero la primera parte no me convenció. Muchas gracias. ¿Qué le parece? ¿Qué opina de la crítica? Perfecto, perfecto. Las críticas son para crecer, para seguir adelante, para ser un artista quizás no perfecto porque obviamente no somos los originales, ¿no? Pero estamos trabajando día a día para poder hacer lo posible, ¿sabes? Permíteme saludar a toda la gente de La Paz y Cochabamba que me apoya todos los días por las redes sociales. Muchas, pero muchas gracias. Santa Cruz, todos los lugares del mundo, Oriente, Occidente, para todos lados. Muchas gracias por la buena onda para Chile que hoy se celebra, hoy en mi país, en mi patria, se celebra un año más de las fiestas patrias, así que estoy lejitos, pero estamos dándole con mucha fuerza a mi familia. Gracias. Saludos y felicidades a todos los hermanos chilenos. Entonces, muchísimas gracias, Ricky. Buena suerte, ya puede ir a relajarse. Ya por...